Damos paso al resto de equipos caditanos que este fin de semana debutan en el grupo cuarto de segunda vez en la temporada 2013-2014. El más madrugador será la Real Balompédica Linense, que mañana sábado a las 8 y media de la tarde en el municipal de la línea va a recibir al arroyo. La buena noticia, desde luego, para los de Rafa Escobar es que van a estar todos los jugadores disponibles. No ha tenido ni una sola lesión de gravedad el conjunto albinegro durante toda la pretemporada. Además, con buenos resultados, el último con buen sabor de boca ante el Marbella, sin olvidarnos de la visita a Ceuta y, por supuesto, la consecución del trofeo Mancomunidad. Es cierto que ha habido marcha de jugadores en el cuadro albinegro, pero que también ha habido fichajes. El último, ya saben, el de Salvi, jugador que llega procedente del Real Murcia, aunque ya la pasada temporada estuvo como delantero en el Corucho de Vigo. Hemos hablado con Rafa Escobar, convencido que la imagen de su equipo seguirá siendo la mejor. No es nada significativo, pero a la vez dice que el equipo ha trabajado bien, ha acumulado minutos, ha acumulado carga y volumen de trabajo. Y si eso va añadido con buenos resultados, pues mucho mejor. Pero bueno, la verdad que ahora comienza lo verdaderamente importante, lo serio y ahora ya todo cambia una barbaridad. Cuando ya hay puntos de promedio, cuando ya el rival es de tu misma categoría y igualmente que tú, pues va a querer disputar y ganarte los puntos, pues creo que los partidos van a ser totalmente diferentes a lo que hemos jugado hasta ahora en pretemporada. Las incorporaciones son de nuestro agrado totalmente, tienen toda la confianza del mundo y además vienen a sumar, ¿no? A seguir creciendo ello individualmente y fundamental como equipo, ¿no? Como colectivo que la Rafa Domperialense siga creciendo, ¿no? Y bueno, creo que son futbolistas interesantes, con características totalmente diferentes a los jugadores que se fueron a final de la pasada temporada. Y bueno, como te he dicho anteriormente, la ilusión que tenemos es bárbara por intentar hacer un año bueno, un año con buenas tardes de fútbol, que hagamos un buen trabajo colectivo y, bueno, que intentemos sobre todo agradar a nuestra parroquia. Yo creo que un 70%, ¿no? Pero pienso que todos los equipos van a llegar muy, muy parejos, ¿no? Ahora mismo es difícil calibrar cómo llegan los conjuntos. El motivo es simple, ¿no? Hemos intentado, por lo menos en nuestro caso, hemos intentado darle la misma carga de trabajo, minutos jugados a la mayoría de la plantilla, para ver posibilidades, para ver combinaciones, para ver qué es lo que va a necesitar luego a lo largo del campeonato. Y bueno, y eso nos ha dado de que el equipo llega con muchos minutos repartidos con la primera plantilla y, a partir de ahora, ya no hay minutos para todo. Pues ahora ya hay competitividad, ya lo que queremos es buscar ese bloqueo, el compacto, sólido, homogéneo que todos los entradores queremos. Y en eso estamos, ¿no? Mañana saldrá un once y, bueno, esperemos que hagamos bien las cosas, que nos seamos fieles a lo que hemos trabajado desde el primer día de pretemporada y, si todo sale bien, pues, bueno, ese once hay que darle continuidad. Si no es al once, sí al gran grueso del once, ¿no? Es decir, a siete, ocho, nueve jugadores, pues para que vayan repitiendo y vayamos consolidándonos en el campeonato. Y ya el domingo a las siete y, a las siete en punto de la tarde, el Algeciras volverá de manera oficial al grupo cuarto de segunda división B. Lo hará visitando Cáceres, pero en este caso el cuadro de Manolo Sanlúcar no visitará el estadio habitual del cacereño, el príncipe Felipe. El destino será el campo de los cuartillos y es que el cacereño ha querido cambiar de terreno de juego viendo las malas condiciones que había en el príncipe Felipe y, por supuesto, también que al ayuntamiento, pues, le cobraban un canon que no estaban dispuestos a pagar. En el Algeciras problemas, ya saben, esas cuatro bajas que hemos venido diciendo durante toda la semana, cuatro bajas, desde luego, importantes para el cuadro algecireño, a la que se podría sumar Antonio Merino, que en el último entrenamiento ha sufrido una lusación en el tercer dedo de su mano derecha. Se le han realizado radiografías y no va a ser hasta mañana sábado cuando se sepa si realmente va a poder entrar o no en la lista de convocados para viajar hasta Cáceres. El equipo viajará el sábado, pernoctará y el domingo disputará ese partido. Manolo Sanlúcar le quiere quitar importancia tanto al terreno de juego como a las ausencias. Hay que luchar contra las adversidades para conseguir los primeros tres puntos de la temporada. Lo que sí está claro es que hay factores dentro del juego que son determinantes o más importantes, que en este tipo de partidos se dan a relucir, como es el tema de la estrategia o la concentración, porque posiblemente el balón llegue con mucha facilidad a un campo pequeño también, a las áreas. Entonces, hay que estar muy concentrado, saber atacar y defender bien las jugadas de estrategia, donde ellos también son un equipo poderoso, con mucha gente que va bien en esa faceta y ya está. Ya te digo, conocemos bien al rival, sabemos lo que nos vamos a encontrar y a partir de ahí ser lo mejor posible nosotros, ser lo más competitivo y estar acertado, que es importante. ¿Cómo está el equipo de cara a ese partido? Pues yo creo que muy bien, la verdad. Estamos trabajando fenomenal, la gente tiene una ilusión grandísima. Hemos luchado mucho para llegar a este punto de partida, sobre todo durante el año pasado. Y bueno, aquí estamos, con una ilusión tremenda, con ganas de que empiece ya y de verdad que veo a la plantilla bien, con esa ilusión que todos tenemos y que queremos transmitir al exterior y a partir de ahí, pues bueno, la competición nos pondrá donde nos tenga que poner, pero lo veo bien. Hay un jugador que lógicamente va a tener un poco de importancia en ese encuentro, que es Checa, que era el que queríamos, pero al final no pudo venir al nuevo mirador. Bueno, son cosas, ¿no? No siempre se puede detener a los futbolistas que tú quieres, ¿no? Y en ese aspecto, pues bueno, sí que es verdad que Checa hemos estado mucho tiempo hablando con él y bueno, había una posibilidad buena, pero el club y en este caso su presidente, yo creo que muy acertadamente no lo dejó salir y ya está, ¿no? Yo ya le agradecí a él también, ¿no? La amabilidad y las ganas de jugar en la Jefira también, ¿no? Pero bueno, él ha sido un gran profesional también, que en cuanto, bueno, su club no lo dejó salir, se puso a trabajar con ello y bueno, y eso le dignifica también a él y le deseo muchísima suerte. Después de la pretemporada del Cacereño, que no ha jugado así despartido, ¿qué es lo que nos puede soltar del equipo? Bueno, el equipo es un equipo competitivo, ya el año pasado hizo las cosas muy bien, muy bien, estuvo hasta cerca del final de temporada con la ilusión de meterse ahí arriba y en la Copa hizo también un trabajo espectacular, ¿no? Que lo vino en Málaga y creo que fue capaz de ganar en la Rosaleda, ¿no? A los Málaga, o sea, con eso te lo digo todo, ¿no? Pero bueno, ha cambiado un poco el estilo, la forma, Julio Cobo tenía otra idea y bueno, Ángel es un entrenador ya de mucha experiencia, yo como jugador me he enfrentado a él, conoce evidentemente la categoría, conoce muy bien a su equipo, porque ha sido el director deportivo estos últimos años y la verdad es que, bueno, vamos a encontrar un equipo muy fiable defensivamente, acumulando mucha gente detrás de balón, que, bueno, tiene un armazón defensivo importante, gente que ha tenido mucha experiencia con juventud, en el caso de Checa, de Raúl Medina, Mario Carrizosa, son gente de la categoría importante y arriba también tiene mucho dinamismo, tienen variedad también, tienen posibilidades de hacer muchas cosas y ya te digo, un equipo entiendo que muy compensado y que va a ser un equipo que va a ser importante en el grupo. El Algeciras, que es el único equipo de la provincia que viaja este fin de semana, el que cerrará esta primera jornada es el Atlético Sanluqueño de Carlos Ríos, lo hará recibiendo al Albacete Balompié y lo hace también con problemas. Lesionados tres hombres, Migue, Ezequiel y Portela. Y ojo que los dos argentinos, tanto Belingui como Villafañe, podrían no estar en la convocatoria porque aún no han llegado los transfer. Habrá que esperar hasta última hora para saber si podrá contar o no Carlos Ríos con ellos. Ante el Albacete, ¿se quiere dar buena imagen? Bueno, bien, lo normal en la pretemporada de intentar coger un buen tono físico, que creo que lo hemos conseguido, de que los jugadores vayan asimilando los conceptos tácticos que queremos que desarrollen el trono de juego y en ese aspecto creo que es bastante bien y creo que llegamos bien al partido del Albacete. ¿De momento los partidos de pretemporada han servido a los jugadores? Sí, digo, poco a poco, pues creo que sobre todo hemos ido asimilando un poco esos conceptos tácticos que te decía para que el equipo por lo menos sepa qué es lo que tiene que hacer en el trono de juego y creo que además, como te he comentado antes, tenemos un buen tono físico adecuado para competir a inicio de competición. Primer partido domingo a las nueve de la noche en casa y contra el Albacete. ¿Qué sabemos del rival? Bueno, sabemos que es un rival difícil de esta categoría, que mantiene a jugadores del año pasado y han firmado últimamente a buenos jugadores, pero bueno, yo creo que es una buena piedra de toque para nosotros y sinceramente, aunque es un rival complicado, pero lo prefiero para este primer partido para un poco también ver en qué situación estamos y además nos sirve también de motivación extra para intentar ganar este primer partido. La plantilla ya se ha ido formando poco a poco, últimas incorporaciones, también un delantero, otro portero. ¿Está satisfecho Carlos Ríos? Sí, sí, para las condiciones que nosotros tenemos y el presupuesto que manejamos, creo que estamos contentos por la plantilla que hemos confesionado y esperemos que en el trono de juego, pues, la misma sea capaz de demostrar que hemos acertado. ¿Tiene claro algún once para el domingo? Bueno, lo tenía un poco claro, pero es difícil ahora porque hasta hoy por la tarde nos vamos a ver en tres o cuatro jugadores que tenemos problemas en la federación por los tranches de los jugadores argentinos y porque alguna documentación parece tener algún problema. Entonces, hasta esta tarde no lo vamos a ver, pero bueno, más o menos sabemos del once que podamos utilizar y lo que sí sabemos sobre todo es que el que sacamos será un once competitivo y en este momento creo que los jugadores están todos con muchísimas ganas de poder participar del partido. ¿El resto de jugadores sí está perfecto para Carlos Ríos? Sí, exceptuando a los que teníamos ya lesionados un poco de hace tiempo, Portela, Migue y Ezequiel, el resto están todos disponibles y además ansiosos de poder participar. Se comienza de cero, todos los equipos casi en las mismas condiciones, si quitamos un poco el presupuesto económico de cada club, a por todas, ¿no? Sí, nosotros, como hemos comentado algunas veces, está claro que vamos a intentar consolidar al equipo en la categoría, pero no vamos a renunciar absolutamente a nada y yo creo que ser ambicioso debe ser algo que tenga el equipo a nivel colectivo, a nivel individual y nosotros vamos a por todas y luego el tiempo pondrá en el lugar donde debemos estar. Imagino que ha visto ya el calendario, empezamos con el Albacete, pero llegan después y casi muy pronto los tres derbys prácticamente seguidos, en las jornadas continuadas. ¿Le gusta el calendario a Carlos Ríos? Me guste o no me guste es el que hay, aparte no soy muy partidario de mirarlo mucho, de mirar semana a semana, de centrarnos en cada partido y ahora estamos centrándonos en el de la Albacete, de todas formas el calendario tiene que jugar todos contra todos, como es algo que tú no puedes manejar, es un sorteo, ahí está, tenemos que intentar cada partido llegar a las mejores condiciones y centrarnos en ese partido. ¿Las condiciones del Césped? Ha mejorado bastante, sobre todo con respecto a cuando iniciamos la pretemporada, que está bastante mal, esta semana lo hemos intentado de cuidar bastante y ha mejorado muchísimo, aunque todavía pensamos que todavía puede estar mucho mejor porque lo estuvo el año pasado. Empezamos en casa, domingo a las nueve, la afición muy ilusionada con el nuevo proyecto. Carlos Ríos vuelve a su tierra, vuelve al Parmar, ¿con ganas? Bueno, con ganas, si fuera por ganas seguramente que quedaríamos el primero, ¿no? Pero las ganas en el fútbol no son suficientes, es un poco como la mili que el balón se le supone y las ganas yo creo que también se le debe suponer al cuerpo técnico, a los jugadores y a todos los que estamos dentro del club. Luego creo que también, aparte de las ganas, hay que intentar hacer cosas dentro del terreno del juego para que unido a esas ganas el equipo sea un equipo competitivo, un equipo que sea capaz de sumar muchos puntos. ¿Nos conformamos con los tres puntos? Hombre, nos conformamos con los tres puntos, sobre todo en este primer partido nos conformamos con los tres puntos porque además la primera victoria parece que no, pero tiene doble significado por los puntos en juego y porque te da también motivación de cara a los próximos partidos, ¿no? Bueno, pero poco a poco intentaremos ser ambiciosos, como he comentado, y intentaremos, aparte de intentar sumar los puntos, pues que el equipo desarrolle, si puede ser un fútbol alegre, un fútbol competitivo, un fútbol vistoso, un fútbol que nos haga disfrutar primero los que estamos en el terreno del juego y si puede ser a la afición también. Y lógicamente conseguir también los tres puntos, lo que quiere el conjunto de Carlos Ríos, hacerse fuerte en el Palmar como hizo la pasada temporada, las anteriores, diría yo. Dejamos a un lado el grupo cuarto de segunda división B, recordamos también los horarios de esta primera jornada en el grupo décimo de tercera. Los partidos en sábado a las ocho y media, Coria, Betis B y Gerena, Sevilla C. Dejamos ahí entre interrogantes ese portugués con Ila, aunque ya saben que el portugués no se va a presentar a esa primera jornada porque no tiene ni directiva, ni cuerpo técnico, ni jugadores. El resto de partidos el domingo por la tarde, a las siete San Roque, Arcos, Ayamonte, San Roque y Ceuta, Alcalá. A las siete y cuarto, Librijana, Mairena y La Palma, Cádiz B. A las siete y media, Jerez, San Juan. A las ocho, Cabecense, Recreativo, de Huelva B. En el Jerez, por cierto, hoy hemos conocido la marcha de Paco Peña. Se queda sin entrenador el Jerez Deportivo, habrá que buscar un tercer técnico cuando ni tan siquiera ha comenzado la temporada. No jugará el Jerez sin Chapín, lo hará en el Complejo Deportivo de La Granja. Malas noticias para el Cádiz B. Se ha lesionado Adrián Jaén, el guardameta que en teoría tenía que poner las cosas difíciles al juvenil José Antonio para luchar por la portería. Va a ser baja segura para el conjunto cadista en el primer encuentro ante La Palma. Se habla que pueda estar en torno a tres, cuatro semanas de baja por culpa de un esguince. El conjunto de Pepe Bermúdez, muy renovado respecto a la pasada temporada, aunque con jugadores que conocen perfectamente la categoría como Sergio Ceballos o Rubén Díaz. Satisfecho Pepe Bermúdez con la confección de la plantilla e ilusionado con su inicio, su debut como técnico en tercera división. Sí, la verdad es que después de esta semana de trabajo duro, intenso con los chavales, y la verdad es que ya lo que queda es que llegue el domingo y empezar la competición, que realmente es lo que les gusta a ellos, nos gusta a todos. Pues buena, la verdad es que buena porque los chavales han trabajado muy bien, con muchas ganas, mucha ilusión, y el equipo prácticamente, la gran mayoría es un equipo nuevo, con gente muy joven, con hambre de llegar al primer equipo. Entonces, la verdad es que me voy contento, satisfecho de la pretemporada que hemos realizado, y ahora hay que plasmarlo todo en la competición y esperemos empezar como en pie de esta semana. Sí, hombre, para mí, yo ya siempre he dicho que para mí es un lujo y un honor entrenar en la cantera de Arcadi, entonces, estar en el filial donde algunos no habían nacido cuando yo debuté ahí, entonces, para mí es un orgullo y, como dices, es un reto nuevo, una aventura bonita, intentar formar a los chavales para que el máximo posible lleguen al primer equipo y a la vez, pues bueno, intentar como conjunto, como equipo, poder hacer un buen año en la competición. Sí, claro, ya la competición de tercera es completamente diferente a lo que veníamos hablando. Entonces, como tú bien dices, vamos a encontrar gente, equipos filiales, gente con jugadores jóvenes, pero otros con equipos que tienen que ascender o ascender y con gente ya formada en la categoría y que vienen de otra categoría, de segunda B, incluso de segunda A, algunos y demás. Entonces, bueno, creo que es un aliciente más y en cuanto a lo que es la formación de los chavales y demás, yo creo que nos va a venir bien en jugar con todos los equipos. Sí, el objetivo es intentar que los chavales se vayan formando en el día a día, que estén preparados para cuando el míster y cuando Raúl los quiera utilizar y a partir de ahí, pues bueno, partido a partido, intentar, bueno, es lógico, mantener la categoría y hacer un buen año. La verdad es que llevamos unos años en los que siempre ha habido cinco o seis equipos ahí arriba, luego una zona media de otros cinco o seis que se juegan poco y una zona baja un poco poblada, ¿no? Entonces, yo creo que más o menos, yo creo que va a andar por los mismos síntomas, ¿no? Yo espero, lo que sí, espero que nosotros, bueno, pues, compitamos bien. No te voy a decir de meternos arriba, abajo, en la mitad, pero sí competir bien y ir pasito a pasito, partido a partido y a partir de ahí, pues bueno, pues estaremos donde nos merezcamos. Bueno, tengo algunos descartados por lesión, que no vienen entrenando y demás, pero bueno, sin duda sí tenemos muchas, pero por bien, porque la verdad es que los chavales están trabajando muy bien, con muchas ganas, todos tienen mucha ilusión de llegar a este domingo y empezar a competir, entonces bueno, hasta final de semana, pues no decidiremos quiénes juegan. La mayor de las suertes para el Cádiz B, también este fin de semana tenemos el derbi entre el San Roque y el Arcos. El lunes tendremos un amplio resumen de todos los partidos del grupo décimo de tercera y también, lógicamente, del grupo cuarto de segunda división B. Nos vamos, que enseguida llega una pasión. El lunes a las 10 de la noche, cita aquí con nosotros en Carranza 10, no se lo pierdan, disfruten del fin de semana. Adiós. El lunes a las 10 de la noche, cita aquí con nosotros en Carranza 10,